Cuerpos de Campeones Que debe ser lo que estamos esperando Y no otra cosa Quiero que juntos Abramos este paquete y descubramos Que es lo que hay adentro Para que sean testigos Ok, lo voy a hacer aquí en el gimnasio bebés Porque aquí es donde hemos pasado tantas cosas Hemos pasado rutinas Hemos pasado ejercicios de motivación Teams, cosas de alimentación Y ustedes, ustedes son los causantes de esto De verdad, un billón de gracias Vamos a ver que es lo que nos mandaron Nuestros amigos de YouTube Venga Mame, los guardan Como si fueran códigos nucleares Mame, los guardan como si fueran códigos nucleares Mame 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 Ahí va Se abre la primera, perros Boom Epa Se abre la segunda, perros Boom Tal parece ser que esta mierda viene al revés Vamos a hacer un exótico cabalaje aquí Lo abriría al revés Pero ahora sí Fedes Aquí está Fuck you Tocas de la cara Tocas de la cara Boooo Yeah buddy Light, light, light Putas Motherfuckin' Motherfuckin' Antes de abrirlo Aún recuerdo como Cuando hice mi primer video Fue un viaje muy loco Porque le platicaba yo A quien entonces era mi novia Que ahora es mi esposa Que quería compartir lo que Lo que me había sucedido Y que había mucha gente buscando estar en forma Sin embargo se hacía de forma muy complicada Con las dietas restrictivas y tal Y así fue como comenzó este Viaje de cuerpos de campeones Con mi primer video Recuerdenlo Hola a todos, ¿cómo están? Este es mi primer video De un vlog que quiero armar Para platicarles a todos acerca de Una pasión que he descubierto Que es la nutrición Y es que desde que yo era chavo Me gustaba el gimnasio Me gustaba comer bien y así Pero hasta los últimos meses Fue cuando descubrí Que en realidad me gustaba mucho Y emprendí un camino Que no lo he dejado Desde hace tres meses Y mis resultados han sido muy buenos Si me preguntaran Cuando fue el boom De cuerpos de campeones Diría que después de este video De mi transformación de seis meses Que de pronto se hizo viral Y para cuando menos lo esperaba Ya tenía un millón 500 mil visitas Este video que ¡Fum! Se viralizó Y eso pues con mucha gente Lo vio Y creo que fue porque Platiqué mi experiencia Tal cual Y mi experiencia Es como la que ha sucedido Muchas personas Que en su momento Fueron gorditos Y fuimos discriminados En lo personal A mi me corrieron De mi trabajo Me suspendieron de mi trabajo Porque era gordito Y entonces Cambié completamente Mi estilo de vida Pero una pieza fundamental Para mi En cuerpos de campeones Sin lugar a dudas Es esta escultura Esta belleza de mujer Que están viendo en el video Mi esposa Aglae A quien le agradezco Enormemente Que desde que comencé Cuerpos de campeones Siempre ha estado ayudándome A veces me graba A veces me ayuda Con cosas que tengo que hacer O ir a comprar Me ha regalado cosas En mi cumpleaños Pues de mancuernas De discos De cosas que Que aquí He hecho en el gym Hemos hecho retos juntos Y bueno Con ella Inicié este sueño Y con ella Comparto también Esta placa Que nos envía A youtube Pero Además De mi esposa Que ha sido fundamental En este viaje Lo más importante De todos Es Gracias A ustedes Locos De verdad Un millón De gracias Gracias por aguantar Mis gritos Gracias por aguantar Mi euforia Gracias por Aguantar Las estupideces Que digo Gracias por estar ahí Siempre conmigo Por motivarme A continuar Por entrar a los en vivo Que hago Por pedirme videos Por entrar en mis redes sociales En el instagram En facebook En el twitter Aquí en youtube Un millón De gracias Nunca Me voy a cansar De agradecer Lo que han hecho Con cuerpos de campeones Ustedes cambiaron mi vida Así como yo he tenido La oportunidad De cambiar la vida De cientos de personas Miles de personas Alrededor del mundo Con mi sistema Cuerpos de campeones Realmente Ustedes transformaron mi vida ¿Por qué? Porque De nada sirve Crear contenido Si no es visto por nadie De nada sirve Estar creando contenido Y preocuparte Por mostrar rutinas Por cambiar la idiosincrasia De la gente Si de alguna u otra forma No recibes Esa reciprocidad Como yo la recibo En cada uno de los comentarios Que leo de ustedes Tanto en mis redes sociales Como en los videos De youtube Gracias a todos los comentarios Absolutamente todos Quienes dejan comentarios negativos También gracias Por tomarse el tiempo De hacerlo Los positivos Un millón de gracias Gracias por sus likes Gracias por todo loco ¿Ok? Sin más preámbulo Vamos a abrir La pinky placa ¡Hazme el amor bebé! De youtube Yeah buddy Déjame hacer puesto Ay wey Ay aún recuerdo Ya ya hombre Ya lo voy a hacer Ya 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 Es que les iba a decir Que aún recuerdo Cuando empecé Con la ilusión del gimnasio Y poco a poco Fui armándolo Y lo completé todo Y aquí está mi bebote Aquí es Aquí es mi Aquí es mi santuario Aquí es donde Descargo todo Con ustedes locos Ok vamos Puta madre O sea Todos estamos nerviosos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí estoy nervioso Ahí va Hacen la espera más larga Perros Déjame la pongo acá Ahí se ve Ahí se ve Ahí nos va Felicidades Felicidades Está al revés Está al revés Está al revés Está al revés Felicidades Lo logramos La primera placa La primera de muchas Que van a llegar Estoy convencido Felicidades bebés Otra vez Ahora una pinche hoja A ver ¿Qué dice mi compadre? Déjame lo tapo Déjame lo tapo No lo quiero ni yo todavía Tú ya has hecho algo Y ya has hecho algo que a muchos youtubers Hacen lo que ha hecho Hacen lo que ha hecho Tu madre o tu abuelito Ok Oh ya está Comparito Me está invitando una carnita asada A mi compadre Pero le digo que yo ya tengo Los macros cuadrados Que no puedo Mi amiguita Susan Que es la CEO de YouTube Miren Ahí está Uy uy se cae Susan ¿Quién sabe qué chingados de YouTube? Ahí está No muchas gracias compadre Muchas gracias Ya me dijo que Pues hemos hecho que mucha gente Haya visto Haya visto nuestro trabajo La perseverancia Y el sentido del humor Mira Que buena onda Bueno Muy bien Gracias Susis Gracias bebé Oh Susi Q Oh Susi Q Te putas amo Susi Ok Ya Pusimos a mi Susi bebé Y ahora Que hemos quitado a Susi bebé Ha llegado el momento Bebes De Juntos Putas Juntos de quedarlo Todavía hemos cerrado Discúlpenme Ahí va Una Dos Tres Felicidades Somos Cuerpos de campeones Perros Bum Yeah Party Lightweight Bebé Déjame Empujo esto para arriba Para que lo puedan ver Mucho mejor Y lo puedan apreciar Junto conmigo Bum Mamalona Así como decimos en mi ciudad Monterrey Véanlo Bum Cuerpos de campeones Congratulations Acabas de sobrepasar Cien mil suscriptores Bum 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 Neta Que chingón Venlo aquí Aquí se sabe sin sombra Está Mucho bonito Mucho Palacio Y estoy Pensando Ponerlo aquí Aquí es donde pongo yo Miren mi mujer ¿A poco no me quiere? Hola te amo Y hasta le pone Corazoncitos Aquí es donde yo pongo Mis levantamientos Mis records Y aquí pone ya los suyos Hoy son más fuerte que ayer Puto cdc Entonces estoy pensando ponerlo aquí ¿Qué opinan ustedes? Lo pongo aquí Listo loquitos Listo monstruos Listo astros Aquí está Aquí está el cuadro Los 100 mil suscriptores Corpos de campeones Locos Reventando la liga Y aquí está Nuestro gimnasio El gimnasio de corpos de campeones Si me hubiesen preguntado Cuando comencé youtube Si hubiera creído Que iba a tener este impacto De verdad Nunca lo hubiera creído Gracias Por todos los suscriptores Gracias por todo Y me comprometo A seguir dando lo mejor de mi Locos Locutas Mejor realmente Voy a dar como siempre Información Fidedigna Información respaldada En base tanto a la experiencia Como a la evidencia Y Me encanta compartir con ustedes Tiempo Gracias por todo Una vez más Somos 180 mil Estamos por llegar a los 200 mil Y espero Que la otra placa del millón Se acerque cada vez Loquitos Y tú Eres del montón O Eres Espérame Antes de terminar Los voy a bendecir Bebes Toca la pantalla Toca la pantalla Estás bendecido Bebe Tranquilícate Todo va a estar bien En tu vida Y tú Eres del botón O Eres un campeón Gil Garza Para cuerpos de campeones Y weight